Las plataformas feministas independientes cubanas Yo Si Te Creo y A Las Tensas confirmaron este lunes dos nuevos feminicidios, lo que eleva a 42 la cifra total en lo que va de 2023 superior a la de todo el año pasado. Los índices de la violencia social en Cuba han alcanzado niveles alarmantes ante la casi nulidad de programas gubernamentales de prevención, tal como lo confirma Martín Noticias Edubis Peña Díaz, a cuyo hermano golpearon brutalmente, le robaron 70 mil pesos y casi matan a su amigo Apuñalada. Solamente estoy pidiendo justicia para lo que le pasó a mi hermano, porque si ahora yo cojo un cartel y salgo a la calzada donde yo vivo, porque yo vivo en una calzada con un cartel que diga patria y vida, al momento aparecen 10 patrulleros con 10 personas, la seguridad del Estado, me meten presa, me llevan, me entienden y me desaparecen. Entonces, ¿cómo es posible que uno de los ladrones de mi hermano todavía siga suelto? Este fenómeno es multifactorial y en él incide, fundamentalmente, el agravamiento a la crisis socioeconómica en la isla. Puede ser la necesidad de la falta de muchas cosas que faltan allá. ¿Qué falta? No sé, los productos alimenticios, la ropa, el zapato, esto. La necesidad de tener grandes consecuencias. La labor de los colectivos feministas independientes contra la violencia femenina y su difusión en los medios no oficiales ha contribuido a poner el foco sobre los casos de asesinatos machistas y desapariciones de cubanas en los últimos años. Las mismas razones de anger, de odio, odio que se van criando. Tú sabes, con el tiempo las parejas algunas llegan a odiarse porque también hay mucha enfermedad mental. En abril pasado, el gobernante cubano Miguel Díaz Canela aseguró que habría cero tolerancia con la violencia machista. Sin embargo, desde el exilio, lo responsabilizan directamente a él y al resto del oficialismo de la creciente crisis actual, que ha incrementado significativamente este fenómeno. Hay tanta violencia en Cuba porque hay mucha hambre y entre ellos mismos se están bajando. El Tribunal Supremo Popular informó a mediados de mayo que en 2022 hubo 18 condenas por asesinatos machistas, todas con sanciones por encima de los 25 años de cárcel, pero no indicó cuándo se habían producido los hechos ni detalló el número de casos investigados en ese año. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.